Música Buenos días amigos, este, habla su amigo José Moncada Ya vengo, un poco tarde pero ya estamos incorporándonos en el trayecto que vamos haciendo, este, la reforestación Más que nada, este, vinimos todo el grupo Ya se me hizo un poco tarde pero ya estoy aquí Y en un momento vamos a estar dando inicio a la reforestación que se va a llevar a cabo hoy 7 de julio, que es domingo Y en un rato vamos a estar, este, reforestando más que nada Hola amigos, buenos días, otra vez transmitiéndole Ya vamos dando inicio a la reforestación Hoy, me tocó reforestar a mi canal También está Luz Moncada Fernández Están esperando más videos Hola amigos, ya estamos en la reforestación Ya unos minutos por iniciar Estoy con mi compañera Saludos, soy Hela, desde el Chiapán, venganse a reforestar Ya unos momentos de iniciando, como pueden ver Ya estamos haciendo la caminata Ya para la reforestación Pero, casi no se encargo Ya estaba Luz Moncada La luta noaciones Tras edificio Tieno es pincel Comuncio Tieno es pincel Tieno es pincel Tiene mucha gente atrás Tiene mucha gente atrás Pero así no hay Vamos a estar tranquila ¿Se pueden subir con uno o no? Sí Sí Es que está más envinada Es que está más envinada Es que está más envinada ¿Nunca les traes algo? Hola amigos, buenos días Ya estamos aquí A punto de reforestar Y ya estamos todos Nuestros patrocinadores Personas que nos están apoyando Para la reforestación Más que nada Ya tenemos la planta Esa está la planta Y estamos a punto de reforestar Más que nada Para los dulces Guamúchiles Vamos a sembrar Son más de 150 plantas Que tenemos Hoy estamos reforestando ya Vamos a Kate Más que otro Ah Más que otro Vamos a hacer Más que otro Hay Más que otro Que sucede Hay copal, hay amate blanco, y uno que le llaman bola de rata. Vamos a hacer un pequeño recorrido, José. José, vamos a hacer un pequeño recorrido también hacia la sierra. Vente, José. Él va a ser nuestro guía, el amigo José, nos va a estar apoyando. Vamos a hacer un pequeño recorrido. La idea es ahorita empezar a sembrar aquí, no sé, unos 20 minutos sobre la zona. Empezar a sembrar los arbolitos. Y ya después del recorrido vamos a hacer Zahuey y Cueva del Aire, para los que no conocen. Y hay una piedra, una piedra muy bonita que subí en el Face. Un mirador natural. Yo le digo la piedra de los años, por ahí no sé cómo la conozcan. Cómo le quieran poner. Cómo le quieran poner. Sí, sí, sí. La gente que no conozca, no se separe porque se puede perder. Y si se pierde, de verdad está complicado para hallarlos. Es algo serio, no sé, quien no, este, guste acompañarnos, nos espera aquí. Y los que nos acompañen, nos vamos a ir paso a pasito, porque es un recorrido como de una hora y media, dos horas. Entonces, no, estamos esperando. Si alguien se siente mal, aquí entre nosotros viene uno o dos paramédicos, con confianza. Nos vamos a ir esperando. No se dispersen, si se dispersan, se regresan al punto. Porque, les vuelvo a repetir, hay gente que se ha perdido y sí, es complicado hallarlos. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Allá en la parte de arriba, lo que es el jagué, hay unas piedritas. Y ahí vamos a tomar un pequeño refrigerio. No sé si quieran sus compañeros. Ahorita vamos a implementar, cuando vemos que somos varios, vamos a hacer pequeños grupos. Por ejemplo, los que llegan niños, ya se van a ir con uno o dos compañeros por cualquier cosa. Y, pues así, principalmente, no hay que repartirnos, para que también, como son también estos pequeños, para que no vaya a apoderar. Y a cualquier cosa, está el amigo Jorge, mi amigo Rete, y cualquier cosa, aquí estamos, para ayudarlos. Gracias. 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 Gracias.